Y de Nico nos vamos a ir a una de nuestras otras columnas que nos encanta, los días martes. El Doctor Verde, vamos a hablar un poco de medicina alternativa. Bueno, como lo anunciábamos recién, tenemos... ¡Qué presentación, eh! Exacto, me gusta, me gusta mucho esa presentación. Muy, muy linda. Y hoy vamos a tener con el Doctor René Triviño, el Doctor Verde, como lo llamamos nosotros, vamos a hablar del aloe y de todos los beneficios que tiene el aloe para nosotros. Es así, Doctor, muy buen día, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto nuevamente de estar aquí con ustedes, voy a seguir hablando de medicina natural. Hoy vamos a hablar de una planta que es milenaria en cuanto a la historia que tiene, en cuanto a los usos que tiene y también en cuanto a la proyección hacia el futuro también que tiene esta planta, llamada aloe o sábila, como se conoce en otras partes, en otros países. Pero que existen muchas especies, cerca de 500 especies. De ellas, podemos decir que no más de 4 o 5 son las que tienen propiedades medicinales y de esas 4 o 5, esta que está aquí es la Barbadensis Miller, es la sobre la cual se han hecho más estudios, más investigaciones y más efectos sobre la salud tienen. Con respecto a otras, la Maculata, Arborensis, existen muchas especies. Esta que está aquí, que es la aloe vera, tiene muchos usos, no solamente desde el punto de vista nutricional, sino también nutracéutico, efectos cosméticos, estéticos, efectos en el agro, efectos en la parte alimentaria, porque también se puede consumir, lo vamos a comentar ahora. Ah, se consume también. También se puede consumir en la parte gastronómica y también en algunos coqueres, inclusive. Decíamos que es una planta que ha acompañado al hombre al primero mínimo de hace más de 3 millones de años de antigüedad. Tiene esta planta y prácticamente su forma no ha cambiado. Algo interesante es que hablar de aloe vera es hablar de toda una enciclopedia y un representante de la medicina natural. Realmente habría que hablar de cada parte de la planta, porque tanto las raíces como las flores, como las hojas se pueden utilizar. Y cuando uno tiene acá la hoja, en caso puntual, ustedes pueden ver aquí en la cámara que ha sido extraída de la forma correcta como debe ser extraída, porque hay mucha gente que tiene... Que lo corta nada más así. No, eso no es bueno hacerlo. Ah, bien. ¿Por qué? Porque se desangra, se desvitaliza la planta. Entonces, lo que hay que hacer es, primero, una planta que debe tener mínimo 2 años, 2 años y medio. Como de raíz casi. Hay que extraerla de la hoja que está más pegada al suelo. Hay que esperar que la planta tenga mínimo 2 años y medio para que esté concentrado todos sus principios activos. Y lo único que hay que hacer es cortar ahí en el tronquito y de esa forma sale la hoja entera. Y de hecho, esta hoja, uno para utilizarla, la puede utilizar en forma externa y también en forma interna. Lo ideal sería que uno lo extraiga a la noche y lo deje así en esta forma, vertical, toda la noche, porque acá hay esto, cuando uno ha cortado el aloe, ha visto que sale como un líquido verde amarillento. Eso se llama azíbar, algunos conocen como látex. Tiene sus propiedades, se puede utilizar, pero es fuerte, puede ser, si no lo consume, laxante, puede tener algunos efectos deleterios en el cuerpo, pero tiene sus indicaciones puntuales. De esta forma, cuando uno lo deja en forma vertical y luego lo remoja en agua, sobre todo con un poquito de sal, puede extraer ese azíbar, ese líquido verde amarillento que tiene antraquinonas. Y luego sí, queda lo que es el gel, que es el más empleado. Por ahí una mujer esquina, por ahí una mascarilla de aloe en la noche. Sí, 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 me hice, me hice. Para el culto también se puede ver. O alguna quemadura, algo. Exactamente. Exactamente, aloe. Uno puede utilizar el aloe por fuera y por dentro. Pero el caso del, decía que hay que sacar ese azíbar, ese líquido amarillento, hay personas que por ahí son pocas, pero pueden hacer un tipo de reacción alérgica. Yo no lo puedo utilizar acá y cortando a nivel externo para prácticamente cualquier tipo de afección. Dermatitis, eczema, psoriasis, quemaduras, protector solar, incluso para después de afeitarse, hombres y mujeres también se pueden aplicar. Este es humectante, es un regenerador. Lesiones inflamatorias, infecciosas, inclusive también hasta lesiones tumorales, se pueden tratar con el aloe aplicando por viajes de cuero cabelludo. Seguramente han visto champús que tienen aloe, jabones que tienen aloe, cremas que tienen aloe, hasta toallas íntimas femeninas que vienen con aloe. Sí, sí, sí. Entonces, la industria cosmética y farmacológica lo ha empleado bastante. Ahora, cuando a nivel externo uno podría decir que podría utilizar cualquier tipo de aloe, pero a nivel interno no. Esta sería la que más se puede consumir, pero siempre... Interno no. Es decir, consumirlo. Ah, consumirlo, claro. Es decir, consumirlo porque hay que utilizar. Esta sería la especie de la Barbadensis Miller y separar ese acíbar, ese líquido amarillento, porque eso puede generar un tipo de reacción al cuerpo. Bien. Y el gel sí se puede consumir. Fíjense que hasta ahí, si ya te venden en internet, agua con aloe para consumir. Hay hasta harina de aloe en el hoy internacional, porque se le da una gran auge a nivel comercial, obviamente, desde los años 70 que empezó este gran auge estético y comético. Pero decíamos que uno puede consumir, hay agua de aloe o gel con este gel que se encuentra en el interior, y que hay que prepararlo correctamente. Y cuando uno, por ejemplo, lo consume o lo extrae de la planta, ese gel tiende a oxidarse. Sí. Entonces, máximo dos a tres días, uno lo puede conservar en la heladera, sacando, uno habría que abrirlo como un sanguchito y sacar todo ese bife que está adentro, y eso en agua, hasta tres días. Pero uno también lo puede frisar en esos cubetitos de hielo, y ahí te va a durar meses. Entonces, una vez que uno tiene ese gel separado de la cíbar, uno lo puede utilizar por bien entendido y para prácticamente muchas afecciones. A ver, vamos desde las famosas aftas, heridas en la boca, encías, encías que son sangrantes, afecciones en la boca, garganta, tubo digestivo, porque ese gel que está ahí ingresa, va hasta el estómago, de ahí que se emplea, por ejemplo, para las úlceras, para las gastritis, incluso para las úlceras tumorales en el tubo digestivo, porque es como una película refrescante y tiene muchos principios activos. Uno habría que nombrar una lista extensa de una serie de compuestos que son regeneradores, son antiinflamatorios, son antitumorales, son antioxidantes, también es rico en fibra, de ahí que cuando uno le incorpora, por ejemplo, la persona que tiene gastritis, la santa pasada comentaba eso, forma como una película, como un milanta, que se vende en la farmacia para la gastritis, un antiácido, pero refresca, regenera, desinflama y ayuda a la cicatrización. Así como cicatriz y heridas por fuera o ayuda a eso, también lo hace por vida interna. Todo el tubo digestivo, desde la boca hasta la cola, se van a ver beneficiado con ese gel. Inclusive también el personal que sufre de estreñimiento u otro tipo de patologías del tubo digestivo, con ese gel que uno le incorpora, ya sea solo o incluso se pueden asociar a otro tipo de productos naturales, uno va para potenciar el efecto, o sea que tiene unos musílagos, ese mucos, estimula el tránsito intestinal y de esa forma evita el estreñimiento con todas las consecuencias que tiene el estreñimiento, pero también va a favorecer sobreabsorciones de sustancias que puedan ser no nocidas, por ejemplo, desde la glucosa, triglicéridos, colesterol. Nosotros tenemos en el tubo digestivo unas bacterias que son buenas y que este gel es un prebiótico, así como el yogur, de hecho se puede consumir con el yogur el gel, decimos que este gel también, incluso uno lo puede agregar a una ensalada tranquilamente, se puede hacer agua, se puede agregar al mate. ¿Al licuado? Al licuado también. Se puede un licuado fruto, ese gel tranquilamente se puede agregar y mezclar. Aparte cuando uno separa ese líquido amarillento, el gel es insípido, no tiene sabor ni olor, pero sí tiene todos sus componentes, si bien más del 95% es agua, tiene una rica concentración de una serie de sustancias que son muy benéficas y que daríamos días, sobre todo los principios activos, y cómo nos puede favorecer la recuperación de muchos problemas y a prevenir inclusive problemas como cáncer. Hay muchos experimentos que se han hecho en laboratorio y demás que así lo pueden comprobar. Realmente la literatura es extensa, pero decíamos que hay que primero saber extraerla a la planta y saber utilizarla. ¿Cortarla así como se ve en el video o no? Uno puede cortar una vez que uno ha extraído el gel, la dosis para un adulto más unos dos traveses de dedo. Sí, pero ahí en una macetita vi que la cortaban nomás así. Sí, hay una por ahí la gente que... Bueno, esa forma... Eso no se hace. Esa sería, que no es la mejor recomendación. Esa es la que no. Imagínate que se te acercan y te cortan un brazo. Te juro, claro, estamos lastimando a la planta. Tal cual. Y entonces, si alguno lo ha hecho por ahí, agarra un poco de tierra y póngale en la planta. Mira cómo la hace, pobre, hasta a mí me duele. No, eso sería lo que no hay que hacer. La forma correcta como la habéis explicado en su momento. Y de esa forma uno puede tener todo ese gel para emplearlo, decíamos, por vía externa, por vía interna, para cualquier tipo de infección. Pero también, como tiene hasta aminoácidos esenciales, tiene cerca de 8 aminoácidos de los 9 esenciales. También tiene vitaminas. Tiene minerales que son antioxidantes como... A ver, vamos a nomar, lo más importa. Magnesio, manganeso, silicio, germanio, que son minerales que tienen una gran propiedad antioxidante y, por ende, antitumoral y también anti-age. Vitamina como vitamina E, vitamina A, vitamina C, y otras hasta fitohormonas. De ahí que también se ha recomendado, por ejemplo, a la persona de él que está en la menopausia del climaterio por esas fitohormonas. Y también tiene otras llamadas adaptógenas que permiten a la persona mediar con el estrés. Uno cuando lee y repasa la bibliografía que hay en torno a esta planta realmente es extensa. Y uno dice, bueno, para que pareciera que fuera una especie de panacea. Pero no hay que hacer una panacea de las plantas. Decimos que tienen sus principios activos. Hay mucho más por investigar. Se puede consumir. Siempre hay que tener algunas precauciones con ciertos grupos, entre comillas, de riesgo. Pero, en caso de las embarazadas y los niños pequeños. Pero hay sus indicaciones específicas y cómo uno las podría usar en ese caso. Por ejemplo, en la mujer que está lactando, recorran calama de la menta que se puede utilizar en la grieta. Bueno, esto también. De hecho, en muchos países de Latinoamérica, la asamblea para la mujer es destetar al aloe vera. Se aplica un poco aloe. Por lo amargo. De hecho, fíjense, aloe vera se traduce bien el árabe. Se traduce como verdaderamente amargo. Sería la traducción del nombre. Vende por el sabor y también brillante. Entonces, una planta que es muy rica en principios activos, más de 250 principios activos, tiene un uso a nivel del agro. Incluso, uno no suente puede beneficiarse a uno. También, inclusive, si tiene una en el jardín, aparte que es ornamental, una planta que está desvitalizada, un pedacito de esto lo entierran en la raíz y esa planta que está desvitalizada con flores se va nuevamente a vitalizar. O sea, que hasta, incluso hay cocteles, uno puede agarrar, hay una receta con brandy, hasta en otras preparaciones. Cocteles de aloe vera. Se pueden preparar tranquilamente. En un gin toni se puede agarrar esto. Es decir, el uso es múltiple. Decía que están sacando en internet. Muy amplio, sí. Porque hasta las flores son comestibles, son unas flores medio amarillitas. También se pueden utilizar en hacer tipo algunas tortillas. Se pueden agarrar las ensaladas. Es decir, hasta la cáscara. Mucha gente consume el gel y la cáscara la desecha. No, también se puede desecar y eso después se utiliza para hacer infusiones con ciertas indicaciones. Es decir, toda la planta hasta la raíz se emplea, de hecho, pero hay que siempre, obviamente, adecuar a cada persona, a lo que tenga la persona, al grado de gravedad que tenga, a la gravedad que pueda tener la persona en cuanto a un diagnóstico determinado. De esa forma, sí, emplearlo por un tiempo también determinado que va a depender de la patología de la persona. Lo cierto es que es una planta con un sinfín de beneficios no tracéuticos, no tradicionales, agro, también inclusive comerciales, estéticos y la lista es extensa y extensa. Bueno, excelente. La verdad que si voy a ir a hacer eso, voy a poner un pedacito de la planta esa al lado de la que tengo. Y sacarla con amor. Y a partir, porque yo lo cortaba con el cuchillo. Ahora me da pena. Ahora me da pena, ya me hace que está sufriendo. ¿Necesita un lugar especial para crecer el aloe, sol? Mucho sol. Es una planta solar, de hecho, es oriunda del África, de la península arábica, donde soporta climas tropicales, tropicales. Le gusta el calor, así que en la zona donde el sol, ahí va a andar bien, no hay que regarla mucho. Y después sí, espera que después se va reproduciendo con polinización. Es decir, una planta que la podemos llamar el botiquín de la naturaleza. Es decir, no debería faltar en una casa por todos los beneficios nutricionales, no trasécuticos. Obviamente que después, en otras ocasiones, iremos tocando más a fondo cómo utilizarlo para casos puntuales, porque, como digo, el tema da para mucho. Y acá lo que estamos haciendo es presentarla, cómo utilizarla correctamente, y nombrando sus puntos más importantes. Y yo tendría que dar algunas precauciones, es que, por ejemplo, si una persona está consumiendo algún tipo de medicamento, también esperar dos horas o tres, porque ese gel atrapa a los fármacos y pueden impedir su mecanismo de acción. Así que, mucha gente consume ayunas, entonces, separar dos a tres horas con la ingesta de algún tipo de medicamento para evitar que pueda alterar su absorción. Por lo demás, se puede consumir, siempre recomiendo la dosis a cada persona y a cada grupo etario, y si tiene una enfermedad, también, obviamente, darle un esquema de tratamiento. Muy bien, súper clara la explicación, como siempre. Súper claro todo, cómo cuidar la planta, cómo extraerla, cómo usarla, cómo no abusar. Estamos sorteando a ver quién va a llevar. Sí, estamos acá. ¿Cómo se llama eso de la hoja? La hoja, ¿sí? La hoja o la penca, le dicen a hoja o penca. Hoja o penca. Sí, muchos decían que es pariente de los cactus, en realidad es más parecido a la cebolla y al ajo, de ahí que se considera como una planta comestible, solo que hay que ajustarla a la dosis, que son dos travesas de dedo, más o menos promedio para una persona adulta. Ah, bien. O sea, es una planta que la pueden consumir hasta diabético, porque puede ayudar, inclusive se han hecho comparaciones con algunos medicamentos antidiabéticos y también ayuda a reducir, después de un tiempo de tratamiento, incluso efectos antiinflamatorios similares a los corticoides, a las personas que tienen cáncer, para poder mitigar los efectos de la quimioterapia, de la radioterapia. De hecho, en 1945, después de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, se utilizó el alaia en Japón para poder mitigar los problemas de las naciones que tenían en piel. Y la biografía se explica que realmente se favoreció mucho la recuperación de este tipo de naciones tras esa bomba, ¿no? Entonces, ya sus usos vienen de Fertiti, Cleopatra utilizaba, hay recetas en Egipto que vienen por el tema estético, de ahí se utilizó mucho en los spas y se sigue utilizando muchas cremas. Sí, todas las cremas. La mujer que mucho invierte en su belleza con este tipo de productos, bueno, acá tiene agua natural para utilizarlo desde la casa y es mucho más barato. Sin duda. Hácelo contento, entonces. Sin duda. Plantación de aloe. Llegaba, mira, mira todo lo que te compré para que plantes aloe. Ahí está. Toda la casa, toda la vereda con aloe. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Un placer siempre tenerlo acá con nosotros y que nos enseñe de, bueno, de todo lo natural, ¿no? Exacto, los beneficios que tiene. Y para ahorrar también. Mate todo el día, estamos a mate, a té, aloe, a aloe. Ahora aloe, vamos sumando. Pero lanchas de aloe las podemos poner en la cara antes de dormir, ¿puede ser también? Sí, se puede aplicar a dormir, si bien muchas veces se pica para dormir, pero tengan cuidado porque si empiezas a girar la que sale a nivel inicial, es la mohada. Entonces, si dejarlo a veces de día y dejas actuar todas las noches. voy a aplicar eso ahora cuando me saque todo el maquillaje.